La Policía Nacional sorprende a Kiko Laquema en su guarida en una loma de gambita. Él logra escapar, pero hay algo que no se dijo a la prensa y lo voy a revelar en la parte final de este breve comentario, así que atentos a eso. Señores, veo ahí a los derechos humanos en República Dominicana alertando y advirtiendo a la Policía Nacional de que hay una intención de darle para abajo a Kiko Laquema y de no entregarlo con vida en aras de que este no revele las conexiones que tiene en la policía, bla, 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 lo de siempre. Bueno, yo he dicho, ok, no hay intención de que Kiko Laquema aparezca vivo. La policía es proclive a dejarlo ir, dejarlo ir, algunos, no sé cuáles, o a convertirlo en un 29, como dijo el presidente Luis Abinadera. Eso está claro. Ahora, molesta ver a los derechos humanos asumir esa postura estrictamente con personas que están acostumbradas a un quehacer que riñe con las leyes establecidas, un antisocial, un capo, etc. Y yo le pregunto a los derechos humanos, ¿dónde están los derechos humanos de las personas a las que Kiko Laquema ha transgredido? ¿Por qué? Porque el propio abogado de Kiko Laquema dijo en el día a Edith Febles que Kiko Laquema no aniquilaba personas, que él básicamente lo que hacía era darle tiros en el pie, en los pies. Entonces, Ricardo Nieves dijo que Kiko Laquema le cercenó ambas manos a dos vecinos del país al lado. ¿Dónde están los derechos humanos de esos vecinos? ¿Dónde están los derechos humanos de los demás antisociales a los que Kiko Laquema les ha afectado su integridad? ¿Y dónde están los derechos humanos de los civiles, clase media, gente humilde, etc.? ¿Qué de alguna manera han sido afectados por Kiko Laquema? ¿Dónde están los derechos humanos de toda la gente afectada por las sustancias que Kiko Laquema, según su abogado, distribuye? Él no la vende, él la distribuye. Yo no sé si el abogado se ha percatado de que él haciendo énfasis en que Kiko la distribuye, lo que está haciendo es elevando el perfil de Kiko y con esto aumentando la carga penal. Digo yo, no, porque si él la distribuye, ¿a quién se la distribuye? Bueno, al que la vende. Y si él se la distribuye al que la vende, en vez de venderla directamente, eso significa que es un gran cargo. O sea, que el abogado en ese momento no pensó mucho. Pero bueno, ¿dónde están todos esos derechos humanos? ¿Por qué enfocarnos solamente en los derechos humanos de Kiko Laquema? Yo voy a llegar a pensar la bizarra idea de que esos comentarios tienen precio. Porque de otra manera no encuentro cómo arriesgarse a exteriorizar algo tan absurdo. Y sin embargo lo hacen. La impresión que me está quedando a mí es de que los derechos humanos en República Dominicana también tienen precio en sus opiniones. Ciertamente esto tiene peso. Sí, porque tiene influencia. Los directores de la Policía Nacional que han desoído a los derechos humanos lo han pagado caro. Muy caro. Pero antes de llegar a Kiko Laquema, tenemos que ver en la cadena todas las personas. O sea, la cadena de hechos. Todas las personas que fueron afectadas por este hoy día archiconocido personaje. Que reitero, lo están sobredimensionando. Pero aún así, no le compro el argumento una vez más. No le compro el señalamiento a los derechos humanos que piden que se les respete. Y sí hay que respetarlo. Yo lo que digo es, ¿dónde están los derechos humanos de la gente que afectó Kiko? ¿Dónde están? Para que el asunto sea equilibrado. Para que el asunto sea equitativo. En fin, esa es la gran crítica. En síntesis, Kiko Laquema encontró quien lo defienda. Y lo que tenía que revelar que prometía al principio es que Kiko Laquema se escapó. Pero personas que estaban con él fueron capturadas. En especial una menor. Imagínese usted que pinta eso. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible, y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. O sea, oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales, tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061, para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar. Y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Siendo un hombre de Abinader Paliza, debió estar consciente de que ese candidato no era un candidato conveniente para Luis Abinader y adelantarse a felicitarlo, sabiendo el lío que había ahí. O sea, va en contra de los lineamientos de su jefe. ¿Por qué? Es como un contención para Abinader, ¿no, Paliza? Para mí es un contención hacia todo lo que pueda mover Hipólito Mejía. La mayor contención. Esto es de Hipólito Mejía. Todo lo que sucedió es de Hipólito Mejía. Lo que te estoy diciendo es que se supone que Paliza no debió felicitar al candidato de Hipólito Mejía. Pero eso te estoy diciendo porque es una contención de Abinader, porque Abinader se va a deslindar. Abinader se limpió las manos ayer, pero de alguna manera el Poder Ejecutivo a través de Paliza tiene que decir algo, juridadamente. Pero no era necesario que Paliza felicitar a... ¿Por qué no? Era parte de... Porque sabía que había un problema ahí. Y si Abinader no le interesaba que ganara el candidato de Hipólito Mejía, ¿por qué Paliza salir a felicitar al candidato de Hipólito Mejía? Pero lo que pienso yo es que Abinader la línea era apoyar al candidato que representaba al PRM, aunque sea de la corriente de Hipólito Mejía. Esa era la línea. Y eso justifica que Paliza se adelantara y felicitara. Ahora, el problema es que Abinader tiene una mala costumbre que ya sus funcionarios tienen que estar... Algunos tienen que estar hartos. Y este, y Paliza, que lo hizo quedar mal, Abinader, con esto, por la costumbre de Abinader de... Es como de tirar la piedra, encontrar la mano y hacer... Y hacerse el loco. Por ejemplo, La línea era, bueno, no, hay que defender al candidato del PRM, aunque sea de la corriente de Hipólito. Ah, la vaina salió mal, el lío. Paliza actúa con el plan, ¿no? Felicitar al ganador para asegurar el triunfo. No quede dudas. La vaina sale mal. Se descubre que el lío que hicieron. Entonces, viene Abinader en la semanal, delante de todo el mundo, se lava las manos y dice, no, ahí siempre ha habido un lío, una vaina. ¿Y quién queda mal? Paliza. Por la costumbre que tiene Abinader de... mandar a hacer el trabajo a sus funcionarios y si la vaina queda mal, él apartarse, lavarse las manos y desligarse. Los funcionarios ya tienen que tomar eso en cuenta. Le hacen... Si le están haciendo el trabajo sucio a Abinader, lo mínimo que pueda hacer Abinader es quedarse callado o apoyar a sus funcionarios. Abinader debió apoyar a su candidato del PRM y a decir el discurso tradicional, ¿no? Ahí se quiere hacer un fraude, falsificar un firma... Se hubiera complicado más el asunto. Una declaración del presidente de la república, sí, se hubiera complicado más el asunto. Mucho más se hubiera complicado. Y lo que menos le interesa ahora mismo a Luisa Abinader y a su gobierno es complicarse en ese tipo de situaciones porque esos chismerillos afectan directamente en el electorado. Obligadamente. Entonces, si se lava las manos... Pero se involucró. Y sí, porque es el presidente de la república. Mira, si el presidente de la república ante un acontecimiento así se queda callado, hace mal. Y si habla apoyando lo mal hecho, hace mal. No hay forma, no tiene forma de irse. ¿Por qué? Porque ya vienen las elecciones. Él está pensando en la reelección. Él no está pensando ahora mismo en lo que tiene que hacer para aparentar algo a la opinión pública. Él está haciendo campaña permanente las 24 horas desde que se despierta. Desde la semanal o desde la noche. Lo que se está haciendo campaña. Sí, pero hay una cosa. Esta elección en el colegio de abogados y en cualquier gremio que cobre, que tenga resonancia, le conviene ganarla a la oposición. A la oposición. Y si ahora se hagan una tormenta perfecta, no sale perdiendo oficiosamente él porque Joan López es hombre de Hipólito y sale desacreditada a la oposición ante una elección amañada, liosa, una madeja. ¿Qué tú crees? Sí, en esa percepción le convendría la oposición. Claro. El único que sale ganando aquí y después de sus declaraciones de ayer es él el que sale ganando. Puedo decir. Pero ven acá, ¿tú crees que él le importa? Ven acá, sacrifica a él a quien sea. Pero no es la primera vez que salen jodidos y llenos de mierda los funcionarios. No, no, eso es lo que yo digo. La Contraloría, por ejemplo. Las auditorías de la Contraloría. El mismo, pero el mismo paliza. ¿Fue el primero que sale en la auditoría? Que hubo un vaina, un descontrol, con unos reportes, de unas vainas, unas transacciones que hicieron. Sí, sí, es lo que digo. Y por qué tontería salieron ellos ahí jodidos nada más para preservar la imagen de Luis Sabinader. Y un funcionario que se respete, que esté haciendo la cosa bien, ¿qué hace? Dice, ok, pero mire, esto, esto, yo, yo soy un hombre que, que hago la cosa bien. No me dejan hacerla. No me dejan. No, a mí me tienen que demostrar esta vaina. O le renuncio al presidente. Oh, pero no un funcionario, coño, que le renunció a Hipólito. Vigilio Bello Rosa, siendo procurador general de la República, que lo que hizo a Kerosea, no, mire, coño, mierda para usted. Y le renunció. Hombre decente. Lo mandó a la mierda, coño, al presidente de la República. Pero Paliza, hacerle, hacerle esto a Paliza, que su jefe de campaña en estos momentos está fuerte. Y sabiendo, vamos, o sea, todos sabemos que aunque era el candidato Hipólito Mejía, lo que le convenía a Binadera era, era que el candidato de Hipólito Mejía, siendo el candidato del PRM, ganara, porque es la simbología de le ganamos a la alianza. Pero yo creo que ese papel era del presidente del Partido Revolucionado Moderno, que es Paliza, güey. Perdón, Paliza es el presidente del Partido Revolucionado Moderno. Sí. Y eres al que le correspondía dar esa felicitación, porque se supone que es un candidato del PRM, más allá de que sea de Hipólito. Es el PRM. Digamos que guardó la forma. porque eres el presidente del partido. Y además, no está como viceministro de la presidencia. Maracayo, recuerda, Hipólito, Hipólito es un hombre que tiene un pie en el PRM y otro, bueno, tiene un pie en el PRM y en sus intereses. Y sus intereses coinciden que también van hermanados de los de Danilo Medina. Esta es la quinta pata, el señor Charro Bachatero, Fernando González, Edu Incluso, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, darle like sobre todo para potenciar nuestro contenido y por supuesto comentar y todo eso. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, bajo esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo, tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su, su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora, porque dígame, jugadlo para usted gozar, si usted no lo juega no lo va a gozar, yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.